En los barrios los videos no salen. ¿Quién mandó ese video? ¿Quién lo filtró? Porque para que se vea más un millón, le han tirado tiros. Alguien tuvo que filtrarlo. Coño, hermano mío, todos los días algo nuevo. ¿Cuándo que nos vamos a superar? ¿Cuándo es? Y después nosotros lo que queremos es que nos compren como que somos los mejores. Y que esto y que aquello. No, señores, vamos a comenzar a pensar en la sociedad. Vamos a comenzar a crear un legado nuevo. Que esta situación de ahora, oye bien, no llegue al ministerio público. Bienvenidos al desorden en República Dominicana. Otra vez más, mami Jordan en el ojo del huracán. Te va a joder, mami Jordan. Dios da tres oportunidades, tú llevas como cuatro. Ya no hay quinta para ti porque yo no era un gato. ¿Qué fue lo que te pasó? Es que ustedes, cuando el sonido se les acaba, tienen que hacer algo sobrenatural. Algo donde hay involucradas más personas. Y tú dirás, ¿cómo personas? Si yo lo que tiró fueron diez tiros para arriba. Claro. Diez tiros para arriba. Que gracias a Dios, hasta el momento, no hay víctima. Y esperemos tampoco que no. Pero si hubiese una víctima. Porque a mami Jordan le dio el deseo de dar una pistola y tirar tiros para arriba. Y si eres alguien. Porque ella no estaba en una selva, en un campo de tiro. A lo alrededor que se ven, donde estaba mami Jordan. Era una finca, una villa. Y si hay más villas por ahí cerca. O casas alrededor. ¿Qué tú crees que puede pasar? Gracias a Dios, Dios libró a uno, a las personas de alrededor. Pero mami Jordan. Dice que es tolentino. Que qué sé yo qué. Está bien, como tú quieras, mami Jordan. Pero tú tienes hijos. Tú tienes familia. Tú te viste en una situación en Najayo Mujer. Te diste cuenta que tu papá, mientras tú te vas a presa, se enfermó. Tú te vas preocupada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de las redes sociales? ¿Hasta cuándo vamos a pensar simplemente en sonido? Pero, yo me imagino que van a salir un trozo de gente criticándome. Pero ella no hizo nada malo. ¿Y en los barrios, cuando hacemos un tiroteo? En los barrios hay delincuencia. En los barrios los videos no salen. ¿Quién mandó ese video? ¿Quién lo filtró? Porque para que se vea mami Jordan tirando tiro, alguien tuvo que filtrarlo. Entonces, ¿tú sabes por qué digo que siempre las cosas la llevan al sonido? Al circo mediático. Tú le entiendes a él le va a quedar arriba a eso. Es conciencia que tenemos que tener, señores. A mí no me importa. Si tú me criticas, si me dices envidioso, si me dices lambón, a mí no me importa eso. Esa es mi opinión, hay que respetármela. Porque yo tengo familia. Yo ando en la calle. Y si disfruto a que a un fulano de tal le darles sobre tiratiro, Dios me libre. A mí se me pega un tiro. O a uno de los míos. O a uno de los tuyos. Ahí las autoridades sí tienen que hacer algo. ¿No es verdad que sí? Pero también conocemos que carecemos de eso aquí. Ahí vimos el vocero de la Policía Nacional que dice que están haciendo las investigaciones recurrentes para que el caso no se quede ahí. Pero no hay querellante. No hay querellante porque nadie se va a querellar contra Mami Yorlan con eso. Nadie se va a querellar porque ella tiró tiro al aire. Y los abogados van a alegar que eso fue una parte rural. Que no hayan casas cerca. Y Mami Yorlan llena el sonido de nuevo. Y todo el mundo es feliz. No estoy equivocado. No estoy equivocado porque eso es lo que van a alegar. Y no es que yo me la sepa toda. Ni que soy el que me analiza. No. Se trata de la conciencia. Coño hermano mío. Coño que eso da esta vergüenza. Y después nosotros lo que queremos es que nos compren como que somos los mejores. Y que esto y que aquello. No señores. Vamos a comenzar a pensar en la sociedad. Vamos a comenzar a crear un legado nuevo. Vamos a comenzar a pensar en la camada que viene subiendo. Porque tú quieres que estén en la educación. Pero tú no estás aportando nada para eso. ¿Qué tú aportas Mami Yorlan? Díganme ustedes. ¿Qué aporta Mami Yorlan a la sociedad? Y es mía. La loca es mía. La respeto mucho y la quiero mucho. Pero lo que está mal se le dice a quien sea en su cara. Yo al menos lo hago. Y a mí me da lo mismo que me hablen o no me hablen. Pero usted lo hizo mal Mami Yorlan. Y para mí usted fue que se grabó. Usted puso alguien a que la grave. Usted puso alguien a que la grave. Tirando tiros para el aire. Y también Manuel filtró el video usted también. Usted por ese video puede caer presa. Porque eso no es un campo de tiro. Y dé la gracia a Dios. Que nadie se lo ha herido. De eso que tú hiciste. Porque si alguien sale. Óyeme. Tan siquiera un caquillo de eso. Oye. Tan siquiera un caquillo de eso. Cae cerca de una casa. Oye bien. Que así te lo entiendo. No le vas a investigar. ¿Dónde fue eso? Y encuentran un caquillo de eso. Cerca de una casa. Tú te jodiste Mami Yorlan. Por tu loquera. Por tu loquera manita. Sin necesidad. Tu nombre se creó. Lo creaste. ¿Cuál deseo? Tírate para presidente entonces. Es más tú al que quiera. Sonar y que el sonido no se le apague. Que se tira presidente. Coño hermano mío. Todos los días algo nuevo. ¿Cuándo es que nos vamos a superar? ¿Cuándo es? Y no es que soy el más serio. Porque ahorita dicen. Ah pero mira fulano que es el más serio. No. Yo soy un bandido. Yo soy un bandido. Para cuando me van por ahí borracho. Que me pueden ver como ustedes quieran. Pero. Yo soy un bandido. Yo no me vendo de serio. Pero no hago cosas. Que comprometan. La integridad. O la vida de otras personas. Y ya tú llevas tres. De tres. Y te voy a dar un consejo. Para despedir este comentario. Que estoy haciendo sobre ti. Trata. Mami Jordan. Que esta situación de ahora. Oye bien. No llegue al ministerio público. Que si el ministerio público. Le da para ti. Y Tolentino te agarran. Y hacen las investigaciones del lugar. Como dije anterior. Y aparece un caquillo de eso. Cerca de una casa. O familiares. Te vas a un día en la calza. El rey de la calle. No olvides suscribirte. Compartir el contenido. Y dejarme tu opinión. Gracias. Le del promotion. Negocien con él. Negocien con él.